Pablo, ¿qué está pasando en Ucrania? Sí, bueno, a ver, sigue obviamente el tema de lo que es las guerras entre Rusia y Ucrania y ahora se dio una situación en política local, que tiene que ver con lo siguiente. Un embajador, el embajador de Argentina ante la ONU, se reunió y se mostró, se fotografió con embajadores también ante la ONU de algunos países. No sé si tenemos ahí la foto para mostrar, pero uno de los países, y lo cita en primer lugar, Federico Villegas, es el que preside la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en nombre de la Argentina, por supuesto, subió una imagen suya junto a diplomáticos y entre ellos se encontraba el embajador ruso. Y dijo, y planteó, y ahí vemos la foto, ¿no? Y planteó que era como dar un paso adelante en lo que tiene que ver con la defensa de la multilateralidad. Bueno, esto obviamente mereció el repudio por parte del embajador también en la ONU de Ucrania, diciendo, bueno, mamá mía, creo que dijo, esa fue la frase que puso en Twitter, ¿cómo puede ser que estén pasando estas situaciones? Bueno, un traspié en el mundo diplomático por parte de la Argentina, que por un lado votó a favor de suspender a Rusia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y por otro lado aparece el embajador de Argentina en la ONU y que preside esa comisión mostrándose junto al embajador de Rusia. Bueno, un hecho que generó el repudio por parte de Ucrania. Gracias. Gracias. Gracias.